Muy buenos días, audiencia de Vanguardia Veracruz, lo estamos transmitiendo desde la avenida Heroico Colegio Militar de la Colonia La Deportiva, donde el pasado 24 por la noche jóvenes se reunieron en este lugar, mismos fueron convocados a través de las redes sociales para supuestamente convivir y recordar viejos tiempos en este lugar considerado como el Rebotadero, ubicado a un costado del helipuerto de Pemex, pero desafortunadamente estos jóvenes únicamente dejaron basura tirada en este lugar, como ustedes podrán observar son los perros callejeros los que se encargan de esparcir la basura generando un foco de infección. Vanguardia Veracruz atiende esta denuncia ciudadana y efectivamente los olores son fétidos en este lugar, lo que representa un riesgo para la salud de los habitantes de la Colonia La Deportiva, que se encuentran a un costado del helipuerto de Pemex. Gran cantidad de basura que se puede observar sobre la banqueta, botellas de vidrio, de bebidas embriagantes. Estamos recorriendo parte de lo que es la calle Heroico Colegio Militar, como ustedes podrán observar gran cantidad de basura que dejaron estos jóvenes. Esto ha generado la inconformidad de los habitantes de la Colonia La Deportiva, como ustedes podrán ser testigos. botellas y botellas de licor, de cerveza, se encuentran en este lugar, representando un riesgo para los habitantes de esta zona. Vanguardia Veracruz atiende esta denuncia ciudadana, esperando pronto las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, ya que han pasado más de 24 horas, y la basura sigue en este lugar. A causa de esta convocatoria que se hizo a través de las redes sociales, y los jóvenes inconscientes dejaron su basura en este lugar. Con estas imágenes nos despedimos. Vanguardia Veracruz ha transmitido para ustedes que tengan un excelente día. Vanguardia Veracruz ha transmitido para los habitantes de 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 la